Hola Supercívicos, estoy en la esquina de Concepción Veste y Mitra reportando un choque, nos despertó hoy a las 5.40 de la mañana impactó un microbus con esta camioneta le tocó la mala suerte a mi coche que se esparce de la esquina y aún volve que está a una cuadra va llegando la ambulancia porque sí hubo lastimados en el choque ya he reportado N veces a las autoridades vía Twitter y pues nadie me pela, ayuda por favor ah